Bueno, nuestra intención dentro del Instituto de Formación Profesional de Usurbil es trabajar en el tema de las energías renovables y de la eficiencia energética y el ahorro. Creemos que es necesario formar las tecnologías de generación de electricidad limpias y al mismo tiempo también creemos muy interesante el hecho de trabajar en el ahorro energético. El centro, la integración de laboracional, la integración de electricidad, que a la integración de la industria de la industria en los principios de la transformación de la inversión energética y de Bildung. la forma contraria se hacía muy bien. Y en realidad, la colaboración se hacía muy bien y 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 se hacía muy bien.